Hola, mis hermosas alumnas, que ya forman parte de mi familia. ¿Cómo han estado? Trabajando duro, igual que Rosina. También eso les debe de quedar de enseñanza. Claro que sí, vamos a aprender, vamos a comprometernos a ser cada día mejor. Aunque a veces nos cuesta mucho trabajo por el carácter. A veces la gente está enferma, a veces no tiene ganas ni de que le hablen. Pero eso forma parte de un crecimiento del ser humano. Así es que vamos a echarle todas esas ganas. Porque se vienen las vacaciones hermosas tan esperadas por todas las familias. ¿Y qué vamos a hacer para estas vacaciones? Pues vamos a hacer un palazo. Es la cosa más sencilla del mundo. Con los inigualables moldes que tú ya tienes en tu casa. Y que Rosina te va a enseñar cómo hacer. Porque tiene costura tan sencilla y tan fácil de cortarla y de coserla. Así es que, como yo ya tengo ganas de irme a la playa, vámonos a los materiales. Los materiales que vamos a necesitar son dos metros de tela de algodón. Porque este algodón es muy fresco. Dos metros. Un pantalón que te quede súper bien. La playera que siempre ocupamos como modelo. Resorte, ocupamos más o menos metro y medio. Un lápiz o pincelín para tela. Tijeras y alfileres. Con tan poquitas cosas o elementos o materiales, vamos a hacer una cosa bellísima y muy fácil. El pantalón que mejor te quede lo vamos a doblar a la mitad por el revés. Y le vamos a, primero a doblar por la parte del trasero. Por la espalda, como tú quieras. Exactamente a la mitad. La playera la vamos a doblar a la mitad del lado de la espalda. Esos van a ser nuestros moldes. Aquí doblé una parte de la tela que debe de medir 1,40 para que te salga muy lindo y te alcance la tela. Acuérdate, son dos metros por 1,40 de ancho. Y acomodé el pantalón en el doblez. Y me voy a ayudar con unos alfileres para que no se muevan. Vas a ver la sencillez y la rapidez de hacer este palazo completo. Aquí le vamos a dejar en la parte de arriba de lo que es la cintura, le vamos a dejar 10 centímetros. Aquí lo vamos marcando. Normalmente estos pantalones tienen resorte. ¿Qué le vamos a hacer? Ahorita te voy a enseñar un truco. En la cintura le vamos a dar 9 centímetros de salida. ¿Por qué? Porque como va a llevar resorte, tiene que hacerse un fruncidito. Entonces le ponemos 9 centímetros. Aquí hasta encontrar los 10 del alto de la cintura. Y de ahí empezamos a marcar sin miedo, que no les dé miedo el marcar. Aquí está. Tú ya eres muy listo y vas a ver que fácil lo vas a hacer. A donde está el tiro de la parte de atrás, le vamos a dar un centímetro de costura. Yo ya no lo marco porque tanto tú como yo eres muy diestra para calcular el centímetro hasta abajo. Y del otro lado le vamos a dar 3 centímetros. Aquí lo vamos a marcar. 3 centímetros alrededor del pantalón. Estos palazos son muy flojitos, pero no dejan de ser tan bellos como el que estamos haciendo. Aquí ya corté la parte trasera de lo que es el palazo. Ahorita entonces vamos a cortar la parte de enfrente volteando el pantalón. Para que la parte de enfrente, acuérdate que va una parte, es menos marcada la curva. Porque aquí estamos marcando la curva de la pompita. Enfrente no. Entonces tenemos que voltear el pantalón para que marque lo que es el frente o delantero del palazo. Aquí ya tenemos el delantero del palazo. Son costuras muy fáciles y cortes mucho, muy sencillas. Ya tenemos lo que es el palazo de la parte de abajo, o sea, el pantalón. Ahorita nos vamos a cortar la parte de arriba que hace la magia de ese palazo bellísimo. Aquí tenemos nuestro molde que es una playera que tú también debes de tener. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a marcar todo el contorno del cuello dándole un centímetro. No estoy usando la cinta para que te des cuenta lo fácil que es sacar los moldes. Dije, no te de miedo, como algunas me dijeron que les daba miedo. No, no te de miedo. Y aquí sí vamos a usar un poco nuestra cinta. Ahora, vamos a, en el hombro le vamos a dar cuatro centímetros, porque como el hombro de la playera es corta, para que te quede un poquito más flojito. Aquí está. Y nos bajamos en la sisa. Aquí hay otro secretito. Vamos a darle centímetro y medio de costado. Y le vamos a dar trece centímetros de largo. Acuérdate que el palazo no va justo. Lleva un poquito de vuelo o de holgura o suelto en la parte de la cintura. Así es que marcamos los trece centímetros. Aquí están. Por eso te digo yo que los dos metros son exactos para lo que queremos. Y nos vamos a cortarla y nos vamos a coserla directamente. Aquí vamos a pasarle una costura recta en la, donde va el tiro. En la parte de enfrente y en la parte de atrás. Y como algunas no tienen remalladora, vamos a usar el zigzag para que la tela no se deshilache. Aquí tenemos ya cosido el pantalón de lo que es el palazo. Costura hasta los lados con zigzag, el tiro. Y ahora vamos a hacerle un truquito aquí. Un truquito que te vas a dar cuenta. Para que no se suba mucho la parte de adelante del pantalón del palazo. Le vamos a cortar centímetro y medio hasta donde está la cintura. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a coser lo que es la blusa a los costados, sisa y cuello. Aquí ya puse lo que es el pantalón por la parte del derecho. Y la blusita o la parte de arriba del palazo la puse por el revés. ¿Cuál es el objeto? Fíjate bien, es un secretito. Exactamente te tiene que dar la misma medida de la blusa del palazo con lo de la cintura también del palazo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a pasarle una costura recta a centímetro y medio. Y ahorita te voy a decir por qué. Aquí ya le pasé la costura recta a centímetro y medio. Y también igualmente una puntadita de zigzag. Ahora, ahorita falta ponerle resorte para que haga esa soltura, eso, lo bonito del palazo. ¿Cómo te vas a tomar tu medida? Ya sabes, como siempre Rosina te ha dicho, te la tomas alrededor de tu cintura. Y la dejas un poquitito flojo, muy poquito. ¿Qué vamos a hacer con esta medida? Y ahora, ayudándonos con unos alfileres, la vamos a coser el resorte en donde termina la puntada recta. Ahí vamos a coser con costura recta el resorte alrededor de la cintura. Y ahorita, Rosina te lo va a modelar. Así queda de hermoso este palazo. Tan fácil de hacer y tan lucidor. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo tú. ¿Y dónde lo aprendiste? En la casa de Rosina con Rosina. Acuérdate, dale like. Prepárate el tuyo para irte a pasear. Yo te decía que a la playa, pero igual a donde quieras ir para que luzcas este hermoso palazo completo. Tan fácil, con tan pocas costuras, pero hecho con muchísimo amor. ¿Y sabes qué? Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!